Bueno, ahí de camino a casa, arranqué de una veredita, cerca de una canaleta, un llantén mayor, con raíz ahí de tacopado. Vamos a sembrarlo en la huerta de malezas, la huerta medicinal y alimenticia de buenas malezas. ¿Qué le parece? Llantén mayor. Creo que es ese. Vamos a sembrar el llantén. Ah, esto es un trasplante, del lugar donde lo quité, estaba al costado de una canaleta. Vamos a ponerlo en algún lugar por aquí, en la huerta de malezas. Por aquí. A ver, a ver. Sí, por aquí está bien. Tengo una invasión de estos caracoles. Pero yo los aplasto y se los doy a las anguilas del estanque. Así que bueno. Todo sirve y vale. Vamos a hacer una agujerita acá. Ay, creo que se enterré algo acá. ¿Qué es esto? Vamos a volver a enterrarlo. Y vamos a poner el llantén aquí. Espero que... Pero espere. Los traje con un poco de buena tierra, así que... Vamos a ponerlo ahí. Un poquito más. Uy, qué pasa lo, mire. Un poco de escombro acá. Una mezcla tierra con escombro, qué sé yo. Esta es la tierra que yo recupere. Tan infértil que ahora crece lo que sea. Vamos nomás. A ver, pusimos el llantén, le vamos a echar un poco de agua y lo dejamos ahí que se recupere. A ver si no me lo comen los caracoles. Vámonos nomás. ¡Pish! Vámonos nomás. Vámonos nomás. Vámonos nomás. Vámonos nomás. Vámonos nomás. Vámonos nomás. Gracias.